Habían los ladrones que tenían que su deuda pagar, uno se burlaba más el otro mostró arrepentimiento. Pudo ver la luz de la gloria de Dios y con fe manifestó. Quiero que en tu gloria, en tu gloria, en tu gloria te acuerdes de mí, aunque todo se aburre en tu rostro, en tu rostro veo al Hijo de Dios que vendrá en su gloria, en su gloria, en su gloria.